Para este centro de mesa vamos a estar utilizando hilo del grosor de tu preferencia agujeta, cuerda del grosor del hilo y tijera Algo muy importante sobre el hilo, voy a estar utilizando este hilo que es de nylon Yo lo utilizo para hacer centros de mesa, por ejemplo forros de silla porque es un hilo bastante resistente y muy duradero Y aparte como no es para ponerlo en el cuerpo sino en un objeto como madera o plástico pues es excelente y aparte de que su precio es bastante económico y rinde muchísimo trae mucha cantidad de hilo Así que sin mucho más que hablar vamos a empezar con el paso a paso de este centro de mesa Espero que les guste mucho Bien, vamos a iniciar, vamos a iniciar haciendo un anillo mágico y en el vamos a estar subiendo 3 cadenas Esas 3 cadenas se cuentan como un punto alto Tomo la asada, voy a continuar haciendo puntos altos hasta tener un total de 15 puntos contando siempre esas 3 cadenas de inicio Bien, ya aquí tengo mis 15 puntos altos Ahora voy a alar esta hebra más corta para cerrar el anillo mágico Y ahora para cerrar nuestra vuelta aquí recuerden que hicimos 3 cadenas entonces voy a contar 1, 2 y en la tercera hacemos punto deslizado y ahí tengo mi primera vuelta de 15 puntos Ahora para subir la siguiente hacemos 3 cadenas tomo la asada y en ese mismo punto donde salen las 3 cadenas ahí voy a hacer un punto alto y tengo lo que es un aumento tomo la asada paso al siguiente punto y hago un punto alto tomo la asada en ese mismo punto hago un punto alto y ya aquí tengo otro aumento entonces eso es lo que vamos a estar haciendo en toda la vuelta un aumento por cada punto disponible y al final me tienen que quedar 30 puntos altos ya aquí he terminado mi 30 puntos entonces ahora voy a cerrar 1, 2 y en la tercera cadena con punto deslizado y ya está cerrada lo que es nuestra vuelta ahora para subir la siguiente vamos a hacer subimos con 3 cadenas y hacemos 2 cadenas más que va a ser la separación entre cada punto tomo la asada en el punto que sigue ahí vamos a hacer un punto alto 2 cadenas tomo la asada paso al siguiente punto y hago un punto alto y eso es lo que vamos a estar repitiendo en toda esta vuelta 2 cadenas tomo la asada paso al siguiente punto un punto alto 2 cadenas paso al siguiente punto un punto alto y así hasta terminar toda la vuelta ya aquí voy a cerrar la vuelta vamos a cerrar aquí contamos 1, 2 en la tercera cadena con punto deslizado bien entonces ahora me voy a trasladar aquí a este espacio de 2 cadenas con punto deslizado ahí está entonces aquí voy a subir 3 cadenas tomo la asada y en ese mismo espacio voy a hacer 2 puntos altos más para completar 3 digo 3 porque estas 3 cadenas que hicimos de altura también se cuenta como un punto alto 2 cadenas tomo la asada paso al siguiente espacio y hago 3 puntos altos ahí llevo 2 y 3 ahora voy a hacer 2 cadenas de separación tomo la asada salto este espacio y en el que sigue hago 3 puntos altos 1 2 y 3 2 cadenas de separación tomo la asada paso al siguiente espacio y hago 3 puntos altos 1 2 y 3 entonces como pueden ver estamos haciendo una secuencia estamos haciendo 2 grupos de 3 consecutivos luego dejamos un espacio 2 grupos de 3 y un espacio y voy a cerrar la vuelta 1 2 en la tercera cadena con punto deslizado y así es como se ve entonces ahora vamos a estar trabajando en esos espacios que hicimos miren ahí donde está la 2 cadenita vamos a trabajar ahí de la siguiente manera entonces voy a trasladarme con punto deslizado al primer espacio de 2 cadenitas aquí con punto deslizado ven ya que estoy ahí entonces voy a subir 1 2 y 3 cadenas tomo la asada hago un punto alto 2 cadenas tomo la asada en el mismo espacio 2 puntos altos más y se tiene que ver así entonces tomo la asada paso al siguiente espacio y repito lo mismo 2 puntos altos 2 cadenas y eso es lo que voy a estar repitiendo en toda esta vuelta paso al siguiente espacio de 2 cadenas hago 2 puntos altos 2 cadenas de separación tomo la asada en el mismo espacio 2 puntos altos y así voy a continuar hasta terminar toda la vuelta voy a cerrar 1 2 en la tercera cadena con punto deslizado entonces ahora para subir la siguiente me voy a trasladar al espacio de 2 cadenas aquí ven ahí algo muy importante en total deben de tener 20 motivos como este 20 entonces ya que estoy aquí mirenlo ahí miren que estoy ahí para que lo puedan ver bien voy a subir 3 cadenas tomo la asada en ese mismo espacio hago un punto alto 2 cadenas tomo la asada en el mismo espacio 2 puntos altos más y así es como se ve 1 cadena de separación tomo la asada paso al siguiente motivo y hago 2 puntos altos 1 y 2 2 cadenas de separación 2 puntos altos más y así es como se ve miren prácticamente estamos repitiendo la misma hilera lo único que entre motivo y motivo hay una cadena de separación entonces ahora hacemos la cadenita de separación tomo la asada paso al siguiente motivo y repito 2 puntos altos 2 cadenas tomo la asada 2 puntos altos y así voy a continuar hasta terminar la vuelta aquí voy a cerrar la vuelta con punto deslizado ahora para subir la siguiente voy a trasladar con punto deslizado aquí al centro del motivo así y voy a subir 3 cadenas se cuenta como un punto alto tomo la asada en ese mismo espacio un punto alto 2 cadenas de separación tomo la asada en el mismo espacio ahí hacemos 2 puntos altos ahora hacemos 2 cadenitas tomo la asada paso al siguiente motivo y hago 2 puntos altos 2 cadenas de separación tomo la asada 2 puntos altos y eso es lo que vamos a estar repitiendo por toda esta vuelta 2 cadenas de separación tomo la asada paso al siguiente motivo y hacemos 2 puntos altos 2 cadenas de separación tomo la asada 2 puntos altos y así hasta terminar la vuelta se tiene que ver así ya aquí voy a cerrar la vuelta con punto deslizado entonces ahora voy a subir la siguiente me voy a trasladar con punto deslizado hasta colocarme aquí en el centro del motivo ahí ya que esté ahí subo con 3 cadenas tomo la asada hacemos un punto alto ahí está 2 cadenas de separación tomo la asada un punto alto tomo la asada otro punto alto y nuevamente repetimos el motivo ahora para trasladarnos a este motivo vamos a hacer 3 cadenas de separación tomo la asada y me coloco en el siguiente motivo haciendo 2 puntos alto 2 cadenas de separación tomo la asada 2 puntos alto entonces como pueden darse cuenta cada vez que hacemos una vuelta aumentamos una cadenita de separación entre motivo y motivo primero hicimos 1 luego 2 y ahora estamos haciendo 3 entonces voy a continuar repitiendo 3 cadenas de separación tomo la asada aquí en el motivo hacemos el motivo de 2 puntos altos 2 cadenas de separación 2 cadenas de separación aquí tomo la asada 2 puntos altos entonces esa cantidad de aumento la vamos a estar repitiendo hasta que tengamos de separación 5 cadenas repito nuevamente voy a continuar haciendo esa misma secuencia de hilera aumentando en cada vuelta una cadena hasta que tenga 5 cadenas de separación entre motivo y motivo voy a avanzar y regreso bien ya si es como se va mirando mi tapete tejido a crochet o mejor conocido aquí en mi país como centro de mesa tejido a crochet entonces aquí les voy a explicar para que vean los aumentos si se dan cuenta aquí hicimos entre motivo y motivo una cadena de separación luego hicimos 2 3 4 y 5 cadenas de separación entonces aquí ustedes pueden repetir si quieren por ejemplo que el centro de mesa le quede un poquito más grande pueden repetir la hilera dos o tres veces más que es lo que yo voy a hacer entonces voy a repetir exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí ya aquí he terminado he repetido la última vuelta dos veces esta parte es opcional si tú quieres que el centro de mesa te quede más grande pero tienes que tener en cuenta de que no te vaya a empezar a encoger esa parte en fin ya que he terminado esas dos vueltas que le dije anteriormente ahora vamos a subir la siguiente me voy a trasladar con punto deslizado al centro del motivo aquí ya que esté ahí voy a repetirlo con con tres cadenas un punto alto dos cadenas de separación tomo lazada dos puntos altos uno y dos hacemos cinco cadenas cuatro y cinco aquí en este espacio en este motivo vamos a hacer diez puntos altos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y aquí tenemos un abanico de diez puntos altos hacemos cinco cadenas uno dos tres cuatro y cinco tomo lazada en el siguiente motivo hacemos dos puntos altos dos cadenas tomo lazada dos puntos altos tres y esto y esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda la vuelta cinco cadenas tomo lazada en el siguiente motivo vamos a hacer el abanico de diez punto uno dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez luego del abanico hacemos las cinco cadenas en el siguiente motivo repetimos el motivo dos puntos altos dos cadenas tomo lazada dos puntos altos y así es como voy a hacer hasta terminar la vuelta terminado esta vuelta y en total debo de tener diez abanicos de cada uno de diez puntos altos entonces ahora voy a subir la siguiente me voy a trasladar aquí con punto deslizado y voy a repetir el motivo con tres cadenas tomo lazada hago un punto alto dos cadenas tomo lazada en el mismo espacio dos puntos altos a continuación me voy a trasladar aquí al abanico voy a hacer una dos tres cuatro y cinco cadenas y aquí en el abanico en el primer punto alto voy a hacer un punto alto una cadena paso al siguiente punto un punto alto una cadena en el siguiente punto un punto alto una cadena en el siguiente punto un punto alto una cadena en el siguiente punto un punto alto Entonces así voy a hacer hasta completar el abanico, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, hasta completar el abanico. He completado el abanico y tengo 10 puntos altos, cada uno separado por una cadena, como pueden observar ahí. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, tomo lazada. Ahora, aquí donde está el motivo, repetimos el motivo, 2 puntos altos, 2 cadenas, tomo lazada, 2 puntos altos. Ahora, al llegar aquí, donde está este abanico, hacemos 5 cadenas de separación, tomo lazada, en el primer punto alto del abanico, hacemos un punto alto, una cadena de separación, tomo lazada, en el siguiente punto, un punto alto. Y esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda esta vuelta. Ya he terminado esa vuelta y ahora voy a subir la siguiente, trasladándome aquí al primer motivo, con punto deslizado. Y ahora voy a repetir el motivo, 3 cadenas, 1 punto alto, 2 cadenas de separación, tomo lazada, 2 puntos altos. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas de separación y aquí, donde está el abanico, en el primer, o sea, en el primer espacio del abanico, donde está la cadenita, ahí voy a hacer medio punto. Hago 3 cadenas, en el siguiente espacio, hacemos medio punto, 3 cadenas, en el siguiente espacio, medio punto, 3 cadenas, en el siguiente espacio, medio punto, 3 cadenas, en el siguiente espacio, medio punto, 3 cadenas. En el siguiente espacio, medio punto, 3 cadenas, en el siguiente espacio, medio punto, 3 cadenas, en el siguiente espacio, medio punto, 3 cadenas, en el siguiente espacio, medio punto. y ya ahí tengo el abanico completo ahora para pasar al siguiente motivo hacemos 4 cadenas y aquí hacemos el motivo 2 puntos altos 2 cadenas tomo lazada nuevamente 2 puntos altos y así es como voy a continuar repitiendo por toda la vuelta donde están los abanicos hacemos los arquitos y aquí donde están los motivos hacemos los motivos nuevamente hasta completar la vuelta completa recuerden que si tienen alguna duda pueden escribir en los comentarios o pueden seguirme en mi instagram y por ahí yo también les respondo siempre estoy activa voy a terminar la vuelta y regreso bien ya he terminado esa vuelta aquí ya inicié la siguiente repitiendo el mismo motivo como pueden ver entonces ahora continúo haciendo 4 cadenas aquí donde está el abanico en el primer arquito vamos a unir con medio punto hacemos 1, 2 y 3 cadenas en el siguiente arquito medio punto 3 cadenas en el siguiente arco medio punto 3 cadenas en el siguiente arco medio punto 3 cadenas en el siguiente arco medio punto y así voy a hacer hasta terminar y así voy a hacer hasta terminar el abanico completo 3 cadenas 3 cadenas en el siguiente arco medio punto 3 cadenas en el siguiente arco medio punto 3 cadenas en el siguiente arco medio punto hacemos las 4 cadenas pasamos aquí al siguiente motivo y repetimos el motivo y eso es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta por toda la vuelta repetimos exactamente lo mismo entonces voy a avanzar repitiendo exactamente eso en toda la vuelta y regreso ya he cerrado la vuelta y aquí he puesto unos marcadores como pueden ver voy a explicar aquí he puesto un marcador después del marcador yo he dejado 1, 2, 3 y 4 luego un marcador una piña un marcador luego aquí 1, 2, 3 y 4 un marcador y un marcador se tiene que ver así miren un marcador un marcador en el centro una piña un marcador un marcador en el centro una piña y de lado a lado 4 piñas entonces ahora vamos a hacer una modificación para trabajar las piñas por separados aquí donde he puesto el primer marcador lo voy a quitar y lo voy a poner más aquí más abajito para identificar siempre esa parte y observen muy bien lo que vamos a hacer me voy a trasladar aquí con punto deslizado ya que estoy ahí voy a subir tres cadenas tomo lazada un punto alto dos cadenas tomo lazada dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos y se tiene que ver así miren con tres espacios uno dos y tres ahora aquí hacemos cuatro cadenas aquí en el arco de la piña hacemos medio punto tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto medio punto medio punto tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto ya que he terminado ya que he terminado todos los arquitos entonces ahora hago una dos tres y cuatro cadenas y aquí miren lo que vamos a hacer tomo lazada y vamos a hacer dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos así la diferencia es que aquí hay dos espacios y aquí hay tres ven entonces para pasar a la siguiente piña cuatro cadenas aquí en el arco pegamos con medio punto tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto y así hasta terminar la piña ya que he terminado la piña como pueden ver aquí al llegar aquí al motivo repetimos lo mismo que hice acá hacemos cuatro cadenas de separación tomo lazada aquí hacemos dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos entonces eso es lo que vamos a estar repitiendo en toda esta vuelta aquí donde están los marcadores vamos a hacer esta repetición ven en cada uno donde donde coloque los marcadores se va a repetir esto hacemos la piña y aquí hacemos este la piña la piña hacemos ese y aquí se va a repetir este el que le acabo de explicar acá entonces voy a avanzar en toda la vuelta y regreso ya aquí he terminado esa vuelta entonces aquí le voy a mostrar miren donde están los marcadores la modificación tiene una dos y tres ven y donde no hay marcador que es este el motivo tiene una y dos luego se hace la piña luego aquí tenemos uno y dos la piña uno y dos la piña y aquí está el marcador tiene uno dos y tres ven entonces tenemos así esta vuelta ahora voy a cortar el hilo para empezar a trabajar las piñas por separados les voy a explicar lo que sigue miren tenemos que buscar marcadores si tú no tienes marcadores como estos puedes tomar un hilo que es prácticamente lo mismo entonces vas a separar una dos y tres piñas luego aparte vamos a tejer vamos a sacar esta piña sola así luego que hagamos esa piña y que la terminemos venimos y hacemos esta aquí sola también aparte luego aquí puse el marcador otra vez porque de este lado se va a tejer desde aquí una dos y tres piña así en manera ovalada luego de este lado se sacan dos piñas solas ahora les voy a enseñar como es que lo vamos a hacer aquí voy a cortar el hilo cortamos el hilo aseguramos muy bien y vamos a empezar a trabajar aquí las dos piñas que van solas primero voy a sacar esta y luego voy a sacar la otra como importante es que aquí donde separamos las tres piñas aquí está el grupo de tres miren uno dos y tres uno dos y tres en el centro aquí y a los lados tiene dos piñas ven entonces ahora vamos a separar la primera piña aquí tengo mi hilo preparado y recuerden que aquí tenemos dos dos parte de este lado y este lado entonces vamos a empezar a trabajar aquí ahí y voy a hacer punto deslizado para unir y vamos a subir tres cadenas tomo lazada en ese mismo espacio hacemos un punto alto dos cadenas dos puntos altos así entonces ahora hacemos cuatro cadenitas y venimos aquí donde está la piña donde están los arquitos y en el primer arquito hacemos medio punto tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto y así voy a hacer hasta terminar todos los arquitos de esta piña y llegar aquí bien ya he terminado todos los arquitos de la piña cuatro cadenas de separación al llegar aquí miren tengo dos espacios entonces en este espacio que está aquí es donde vamos a trabajar el motivo un punto alto dos puntos altos dos cadenas de separación nuevamente en el mismo espacio dos puntos altos y ya ahí tengo mi motivo ven que estamos trabajando esta piña sola por separado ahora para devolvernos vamos a hacer lo siguiente nos vamos a voltear nuestro trabajo y nos vamos a colocar con punto deslizado aquí en el centro de este motivo uno y dos ya que estamos ahí repetimos el motivo tres puntos alto un punto alto dos cadenas de separación dos puntos alto uno y dos siempre recuerden que estas tres cadenas que están aquí se cuentan como un punto alto entonces hacemos cuatro cadenas al llegar aquí donde están los arquitos de la piña pegamos con medio punto tres cadenas al siguiente arquito pegamos con medio punto tres cadenas en el siguiente arco pegamos con medio punto tres cadenas en el siguiente arco pegamos con medio punto tres cadenas en el siguiente arquito pegamos con medio punto cuatro cadenas de separación y al llegar aquí donde está el motivo repetimos el motivo dos puntos alto dos cadenas, tomo lazada, dos puntos altos así, miren como se va observando ahora para devolvernos nuevamente volteamos nuestro trabajo nos trasladamos al centro del motivo con punto deslizado, uno y dos subimos, tres cadenas tomo lazada, aquí en el centro un punto alto junto a las tres cadenitas son dos puntos, dos cadenas dos puntos altos y ahí está el motivo hacemos una, dos, tres y cuatro cadenas de separación aquí donde están los arquitos pegamos con medio punto tres cadenas pegamos con medio punto tres cadenas pegamos con medio punto tres cadenas pegamos con medio punto hacemos una, dos, tres, cuatro cadenas de separación tomo lazada, aquí donde está el motivo hacemos el motivo entonces, como pueden ver, se va repitiendo esa misma secuencia hasta que en la piña me quede un solo arquito ya cuando llega a un solo arquito regreso para mostrar lo que sigue ustedes ven que a medida que vamos haciendo hileras en la piña se va disminuyendo un arquito como pueden ver, miren que bonito se ve este tapete me encanta y queda bastante bonito y elegante entonces voy a continuar repitiendo esa misma secuencia hasta que me quede un solo arquito bien, ya aquí he llegado al último arquito miren como se ve entonces ahora para subir la siguiente volteo mi trabajo entonces aquí me voy a trasladar al centro del motivo con punto deslizado y ahí voy a subir tres cadenas un punto alto dos cadenitas tomo lazada dos puntos altos bien entonces ahora voy a hacer una dos y tres cadenas aquí donde está el último arquito pego con medio punto tres cadenas tomo lazada y aquí donde está el motivo repito el motivo miren ahí así dos puntos altos dos cadenas tomo lazada dos puntos altos así miren que linda me encanta entonces ahora para subir la siguiente aquí me traslado aquí nuevamente con punto deslizado repito el motivo subo con tres cadenas tomo lazada un punto alto dos cadenitas tomo lazada dos puntos altos así entonces ahora aquí me voy a pasar al siguiente motivo que es este sin hacer cadena de separación ni nada simplemente me voy a pasar aquí a este motivo y repito el motivo dos puntos altos dos cadenas de separación tomo lazada dos puntos altos así miren que bonito entonces ahora para darle una bonita terminación a nuestra piña lo que vamos a hacer es hacer que me voy a trasladar aquí con punto deslizado colocarme aquí en el centro y ahí voy a hacer tres cadenas un punto alto entonces aquí en el siguiente espacio hacemos lo mismo dos puntos altos así miren que bonito se ve entonces ahora subo tres cadenas volteo mi trabajo entonces aquí hago un punto y no lo termino al siguiente un punto y no lo termino un punto y no lo termino ahí ven me quedan uno dos tres y cuatro bucles en el ganchillo tomo lazada y paso por los cuatro cadenita y listo vamos a cortar el hilo y eso mismo que le acabo de explicar ahora de esta piña miren como bonita se ve esto que lo acabo de hacer ahora mismo lo vamos a estar repitiendo en esta piña que le queda al lado en esta exactamente lo mismo miren que ahí tiene el espacio ven y aquí también entonces para que no tengan perdedera déjenme explicarles por si acaso le queda la duda vamos a unir aquí voy a unir aquí miren con punto deslizado subo tres cadenas un punto alto dos cadenitas tomo lazada dos puntos altos cuatro cadenas aquí donde está la piña pegamos con medio punto tres cadena pegamos con medio punto tres cadenas pegamos con medio punto tres cadenas pegamos con medio punto tres cadenas pegamos con medio punto y así al llegar aquí cuatro cadenas de separación aquí donde está este motivo ven que hay dos espacios aquí y aquí en este que está acá sacamos lo que es el motivo dos puntos alto dos cadenitas dos puntos altos y así sucesivamente vamos repitiendo hileras con hilera hasta lograr esto que hemos hecho acá repetir exactamente lo mismo entonces yo voy a avanzar haciendo esta que está aquí y las dos que corresponden a este lado las dos que salen de aquí una sale de aquí y la otra sale de acá entonces yo voy a avanzar con esas dos partes y regreso para ya mostrarle lo que continúa bien ahí ya pueden ver hemos trabajado dos piñas de este lado y dos de este lado ahora falta aquí las tres piñas que salen de aquí y las tres que salen de acá como pueden ver entonces aquí miren tenemos este motivo que tiene tres espacios y aquí van a salir también otras piñas ustedes ya lo van a ver en la siguiente parte y aquí van a salir